Arrancamos, no se puede creer. Bueno, ante el cambio de fase se decidió hacer actividades al aire libre en la Plaza Pereira. Vamos a arrancar mañana, o sea que ya tenemos mañana y el domingo hay movida. Y después, la semana próxima va a ser viernes, sábado y domingo y la otra también. Las dos semanas de vacaciones de invierno. El horario es de 15 a 17 horas. Que es un horario tranqui porque estamos con frío y todo. Así que es un lindo horario para salir a tomar un matecito y ver actividades culturales. ¿Actividades como cuáles? ¿Te puedes saber? Claro, sí, sí, sí. Te voy a contar desde el viernes. Esto sería ya a partir del viernes que viene porque mañana es sábado. Pero así tiene más o menos la programación. El viernes se presenta Mariano Poblete haciendo show. Mariano Carrere haciendo show para niños, show musical. Y mientras tanto, el artista plástico Guillermo Silveira, que es recibido acá de la Escuela de Bellas Artes, excelente, un nivel increíble, va a pintar en vivo. Luego viene el día sábado, tenemos a Omar y Gladys y a Néstor Curino con Grupo Senderos, que ellos hacen principalmente folclore, tango y alguna movida pop. Y después, y mientras tanto, Adriana Vena y Claudia Barrera van a hacer pintar mandalas en vivo. También. Dos grosas. Y luego, el domingo, tenemos Mariano Taquini, que hace Dance Mix Training. Así que al que quiera venir a entrenar, a moverse un poco, si tienen frío, que es una especie de entrenamiento con baile. Luego, tenemos a Pablo Leo, que va a ser un monólogo de teatro. Y un poco para mostrar también lo que son las actividades del Centro Cultural, ¿no? Y luego cerramos nosotras con Marina Maciel, que hacemos bozanovas, junto a Nervim Naranjo, que nos va a acompañar en piano, que es el director de las Orquestas Infantos Juveniles. Y este domingo, tenemos varios invitados ahí en el medio, que ya eso va a ser de sorpresa, pero este domingo arrancamos con invitado Mariano Poblete. Así que, bueno, me olvidé decir que Mariano Poblete, para el que no sabe, en la primera presentación es solista, después también tiene un par de sorpresitas. Mariano hace rock nacional, pop, y algunas canciones de él, de su autoridad, que están muy buenas. Bueno, es importante acercarse, traer barbijo, el alcohol en gel. ¿Tenés los...? Los recaudos, los recaudos necesarios, sí. Cada uno es responsable, ¿no? Mantener la distancia y todo. Igual ya en fase 3, hasta 100 personas pueden estar en el lugar, ¿no? Bárbaro. Sí. Importante aclarar que es totalmente gratuito. Por supuesto. Sí, sí, sí. Es al aire libre, público, apta para todo público. Así que los invitamos a todos a participar. Yo creo que para todos es algo genial, porque lo decíamos muchísimo, el artista sin público no puede, es así como tan difícil hacer todo por Zoom, como lo veníamos haciendo, así que para nosotros es una alegría inmensa, y para el público también, ver arte, inspirarse, querer hacer cosas, participar. ¿Cómo lo tomaron los profes al recibir la noticia? ¿Cómo lo tomaron, digamos, al estar en la Plaza Pereira? No, y estamos tan contentos que es como que tenés que frenar expectativas, porque decís, esperen, esperen, frenen, porque sí, claro, tenemos muchas ganas, muchas ganas, mucha necesidad del feedback con la gente. O sea, sí, nos encanta, nos encanta ver gente, nos encanta estar con la gente, nos encanta compartir. El arte es eso, ¿no? El arte. Así que, claro. Parte del arte. Claro, claro. Bueno, Majo, mil gracias por esta nota. No, al contrario. Gracias a ustedes.